Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy les traigo el review del Fractal FM3 Turbo. Voy a tratar de mostrarles todo lo que creo que pueda ser relevante para poder decidir si este aparato es una opción o no. Y para que vean que esto no es un review pagado y también para hacerlo más divertido, vamos a hacer una lista de pros y contras de este FM3 Turbo. Pros y contras del hardware, del editor, de los sonidos, de todo. Y no vamos a perdonar nada. Y obviamente también vamos a escuchar cómo suenan los amplificadores, los overdrives, los moduladores, los delays y los revubs. Vamos a tener que poner sobre la mesa los dos problemas más grandes que tiene Fractal. Y voy a responder también a la cajita de preguntas que les dejé en Instagram. ¿Son suficientes solo tres switches? ¿Pasó la prueba? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué tan caro? Hoy vamos a responder todo. Así que háganse un cafecito, un pancito con palta y nos vemos después de la intro. Empecemos con todo lo relacionado al hardware. Mide 27.4 centímetros de largo, 22.4 centímetros de ancho. Y desde la base hasta el punto más alto, que sería hasta aquí, mide 9.3 centímetros. Pesa 3.2 kilogramos, según la página web. Yo no lo he pesado ni lo voy a pesar. Algo que arranque me gustó bastante es que pusieron estos topes para poner estas perillas fuera de peligro. Muy bien pensado. Punto para Fractal. Ahora, si lo que querían era poner estas perillas fuera de peligro, en vez de ponerlas acá abajo, cerca donde vas a pisar, las hubieran puesto arriba. En vez de ponerlas aquí, las hubieran puesto aquí. Punto en contra. Sigamos. El Fractal FM3 viene con estas alitas para elevarlo levemente del suelo. En la parte de abajo tiene un ducto de ventilación, así que estas alitas te ayudan a levantarlo del piso y no tapar ese ducto. A los lados tiene también ductos de ventilación y tiene este detalle chévere que tiene el logo de Fractal. Ahora, si no lo vas a poner sobre el piso y lo vas a poner sobre un pedalboard como yo, estas alitas se pueden quitar. Para que lo puedas estacionar directo en tu pedalboard, siempre y cuando no obstruyas el ducto de ventilación de la parte inferior. Como ahora la mayoría de los pedalboards, como los mono o los pedal train, vienen con ranuras, tienes que hacer que este ducto calce justo en esas ranuras. Todo muy bien. Punto para Fractal. Tiene dos salidas XLR. Muchas gracias. Punto para Fractal. Aparte de eso, si quieres puedes utilizar esta salida y mandarlo por un cable de instrumento al return del FX Loop de un amplificador. Así puedes utilizar un amplificador con su cabinet como monitor cuando toques en vivo. O si tienes un cabinet que te encanta como suena y quieres tenerlo micrado, pero tener todo el pre y los efectos y todo desde el Fractal, también puedes hacerlo así. Punto para el FM3. Ojo, esto no se puede conectar directo a un cabinet. Eso solo lo puede hacer la versión en rack. Algo chévere es que puedes hacer que las salidas que van directo a la consola tengan simulador de cabinet. Y la salida que va al FX Return del amplificador y al cabinet no tenga simulador de cabinet. Punto para Fractal. Tiene dos loops de efectos para que si quieres conectes tus pedales análogos. La verdad, yo no lo voy a hacer así, así que no hay puntos por eso. Pero si alguno de ustedes tiene un Fast Phase de 1789 o un Tube Screamer firmado por Cristóbal Colón, que es imposible que un simulador lo replique porque hashtag vintage, no hay ningún problema, los ponen aquí y ya. Ahora, me hubiera gustado que ya que nos están dando la opción de utilizar dos pedales externos, también nos den dos salidas de Power para alimentar a esos dos pedales externos. Yo estoy utilizando por ejemplo el afinador Peterson y el Mic Mechanic y tengo que alimentarlos con una fuente de poder adicional. Podrían habernos ahorrado eso poniéndole un par de saliditas de Power. No les costaba nada, punto en contra. Sigamos, tiene dos salidas que puedes conectar a dos pedales de expresión o a switches adicionales. Yo estoy yendo a un pedal de expresión y a un FS6 de voz. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por el momento, estas dos salidas de expresión son todo lo que necesito. Punto para Fractal. Tiene este Fast Link en el que puedes conectar las extensiones. El FS6 y el FS12. Esta salida Fast Link es algo que tenía que tener, así que no hay puntos por eso. Algo súper positivo es que este Fractal FM3 Turbo, igual que todo en la línea de Fractal, es un interface. Conectas tu cable de impresora acá y el otro lado a la computadora y ya está. Suena. Puedes grabar de frente así. De hecho, todo lo que van a escuchar en el review de hoy va a ser grabado con este cablecito. Qué loco, ¿no? Punto para Fractal. Ahora, si nos ponemos pesados, me hubiera gustado que venga con este cable incluido. De hecho, me hubiera gustado que también venga con un cable más largo que este, porque este, que es de la impresora, es cortito. Y no llega del laptop al piso. Entonces tengo que acercar al laptop o acercar el Fractal. Es súper incómodo. Aparte que tarde o temprano voy a escuchar... ¿Quién ha agarrado el cable de la impresora? Póngale un cable a la caja. ¿Qué les costaba? Nada. Punto en contra. Algo un poco raro es que tiene otro puerto USB. Y en ninguna parte del manual dice para qué sirve. Cuando lo vi, pensé que podría servir para guardar tus presets, tus librerías, tus escenas, todo ahí. Cosa que si vas, por ejemplo, a un estudio en el que sabes que tienen un Fractal, llevas tu USB y ya tienes todo tu setup ahí. O si vas a tocar en otro país y sabes que te pueden poner en el Ryder un Fractal, puedes llevar tu USB, lo conectas y es como si hubieras llevado tu Fractal. Eso es lo que me imaginé, que hubiera sido increíble. Pero más increíble hubiera sido que nos digan para qué cosa es en el manual. No sabemos. Punto en contra. Tiene una salida de audífonos que nadie va a usar jamás. Este aparato, spoiler alert, casi siempre lo vas a tener que usar conectado a la computadora. Entonces es más fácil conecto mis audífonos de frente ahí. Más bien, en vez de esto, le hubieran puesto un input más. Para conectar la acústica o el inalámbrico, lo que quieran, lo que sea. Pero, audífonos, ¿para qué? ¿Para qué? Punto en contra. Veamos las perillas y los botones. Tiene estas dos perillas de volumen de output que me parece súper práctico que las hayan puesto de rápido acceso. En la prueba de sonido, mueves titi, listo, ya está. Estas cinco perillas sirven para navegar por el editor del pedal. Y todos los botones que han puesto acá al lado derecho están colocados de una forma en la que todo se hace súper intuitivo. Punto para acá. No vamos a entrar en muchos más detalles porque la mayor parte de la edición la vamos a hacer desde el editor de la computadora. Sigamos, tiene estas lucecitas que te indican si algo está clipeando. No les tienes que prestar demasiada atención a menos que estés en rojo. Pero han puesto tantas lucecitas para indicar tantas cosas diferentes que se hace un poco confuso. Hubiera sido más fácil que pongan una luz roja grande cuando en efecto está clipeando. Y ya, punto en contra. Los tres switches que muchos de ustedes me han estado escribiendo preguntándome si es muy poco son la mejor parte. Porque puedes hacer que cada uno de estos tres switches haga tres cosas diferentes. Primero, la función de ida y vuelta. Si lo aprietas una vez, hace una cosa. Y si lo vuelves a apretar, hace otra. Pero lo más chévere es que si lo dejo apretado, cumple una tercera función. Que tú puedes asignar que haga lo que tú quieras. Activar el afinador, que sea tap tempo, que sea un booster, lo que se te ocurra, por más bizarro que sea, lo puedes programar. Punto para Fractal. Más adelante en el video les mostraré cómo lo he programado yo y también para qué estoy utilizando el FS6. Pero no hemos acabado con los switches todavía. Estos switches los puedes programar para que tengan los colores que tú quieras. No sé ustedes, pero a mí me parece demasiado divertido poder programar que el Tube Screamer sea verde y que el Reverb sea celeste. Y que un switch rojo me esté esperando para pisarlo y que sea él solo. Punto para Fractal. Aquí tiene una salida digital y por último tiene entradas y salidas MIDI. Si tu show tiene secuencias, puedes programar que desde donde lanzas tus secuencias, se envíe también una señal MIDI al Fractal. Y todo se cambie solo, canción por canción. Cosa que no tienes que pisar nada. De hecho, ya hay muchas bandas que trabajan así y que tienen el escenario limpio. Porque ahora tienes el Fractal atrás, escondido. A salvo de la lluvia, si vives en un país lluvioso. Y a salvo del borracho que se emociona y derrama la chela encima de tu pedalboard. Parece chiste, pero es anécdota. Por la funcionalidad MIDI que algún día me sentaría a programar, punto para Fractal. Por último, tiene aquí el switch de prendido y apagado y debajo la entrada de Power. Por eso no va a haber puntos porque si no, no lo podríamos prender. Así que no, tampoco vamos a estar reales, punto. Bueno, eso fue todo respecto al hardware. Ahora pasemos a ver el editor. Este es el editor del FM3. Estos rectángulos, estas cajitas que ven ahí, se llaman bloques. Y cada uno de estos bloques es una parte de tu cadena. Si le doy click a Quick Build, puedo ver todos los bloques que puedo utilizar y que puedo ir jalando. Antes que nada, tengo que poner el bloque de entrada y el bloque de salida. Y luego podemos agregar lo que queramos, como si fuera un pedalboard. Primero un guagua. Un compresor. Pongamos un overdrive. Puedo poner un segundo overdrive. De hecho, puedo poner dos bloques de casi cualquier efecto. Aquí pueden ver dos bloques de chorus, dos bloques de delay, dos bloques de casi todo. Vamos a ponerle algún pedal de modulación, un chorus. Y en un bloque también tenemos que poner el ampli. Y por supuesto, al costado, el cabinet. Pongamos un delay. Podemos poner otro delay, un multitap delay. Y por último, un reverb. Voy a poner ahora un cable que una todo, de aquí hasta acá. Y listo. Obviamente pueden ordenar esto como quieran, ¿no? Si quieren pueden poner el delay antes del ampli o como sea. Ahora, yo no lo ordeno así. Les voy a mostrar cómo yo prefiero ordenarlo. Yo pongo en la hilera de abajo, en esta de aquí, lo que normalmente tendría en mi pedalboard. Digamos que el WA, el compresor, los overdrives, el modulador. Y en la parte de arriba pongo lo que tendría atrás de mí en el escenario. El amplificador, el cabinet y lo que vendría después en post. El delay, vamos a sacar ese de acá. Reverb y afuera. Acá tengo espacio para poner otras cosas. Por ejemplo, puedo poner un trémolo. Puedo poner un phaser. Puedo poner un flyer. Y tengo que conectarlos poniendo aquí un send. Y un return acá. Entonces voy a tirar el cable. Plim. Plim. Y listo. Eso sería lo que normalmente yo tengo en el piso, en el pedalboard. Y esto es lo que está en la parte de atrás. Miren cuántas cosas tenemos prendidas. Y el CPU está en 80%. Exacto. Si les preocupaba que el CPU del FM3 Turbo no fuera suficiente, así como el meme. Si estás preocupado, no te preocupes. Entonces para mí es más fácil visualizar esto así. Es como un pequeño recuerdo nostálgico del antiguo mundo análogo que estoy dejando atrás. Obviamente ustedes lo pueden ordenar como quieran, ¿no? Voy a poner aquí separado los moduladores. Y ahí está bonito. Si quieren pongamos esto un poco más acá, para que se vea más simétrico, más ordenado. Así me da también espacio para experimentar, si es que quiero poner, por ejemplo, el delay antes del ampli. O qué sé yo. Vamos a guardar este preset como YouTube Review. Listo. Le doy click aquí, Save. Y está guardado este preset. Yo armo presets canción por canción, porque recuerden que solo tengo tres switches. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Primero quiero que escuchen cómo suena esto. Empecemos por los amplis. Miren la lista de amplificadores. Empecemos escuchando alguno de los Marshalls. Ese es un plexi de 100 watts. Escuchemos ahora el plexi de 45 watts. Escuchemos ahora el Silver Jubilee. Y por último, el JCM 800 modificado. Y hay muchos más Marshalls, pero estos son los cuatro que más me han gustado. En este bloque puedo tener a la mano cuatro tipos diferentes de amplificadores, ordenados en lo que Fractal llama canales. Acá tengo mis canales A, B, C y D. Con un amplificador diferente en cada canal. Pero esa es una opción. También podría tener el mismo amplificador. Voy a copiarlo aquí a todos los canales. En los cuatro canales. Y tener en cada canal un nivel de ganancia diferente. Por ejemplo, en el canal A tener baja ganancia. En el canal B un poquito más. En el canal C ya bastante más ganancia. Y en el canal D todo en 10. Y si me gusta esta combinación de cuatro canales que he armado, la puedo guardar. La voy a guardar en una librería que se llame JCM 800 mod 4 niveles de ganancia. Doy clic aquí para guardar los cuatro canales y sé. Para después cuando arme otro preset en otra canción, simplemente jalo mi bloque personalizado de JCM 800. Mod con cuatro niveles de ganancia. Entonces no tengo que estar buscando de nuevo desde la lista gigante. Sino simplemente voy a mi librería de amplificadores y elijo este. Ahora como pueden ver, mi nuevo hobby es armar librerías de amplificadores. Voy a abrir mi librería de amplis Vox. Aquí he seleccionado cuatro tipos de amplificadores Vox. El AC30. El AC30 Bright. Un AC15. Y un matchless DC30. Y de esta forma estoy armando poco a poco mis librerías con los cuatro amplificadores que me gustan de cada marca. Librería de Fender, de Ambo, de Soldano, de Buckner, de Custom Audio, de Dr. Zeta, de HiWatt, etc, etc, etc. Pero sigamos avanzando porque si no nos quedamos probando amplificadores hasta la próxima semana. Pasemos ahora a los pedales de Overdrive. A ver, ¿cuál quieren escuchar? Esta es la lista. Hay BB Preamp. Hay un Bender Fast. Esto es un Blue Breaker. Esto es un Box of Rock, creo que de Civex. Esto es un OCD de Full Tone. Esto es un RC Booster. Fast Face. Esto es un Full Drive. Esto es un Hot Cake. ¿Qué más? Esto es un Voodoo Drive. ¿Voodoo Drive se llama? ¿Sparkle Drive puede ser? De Voodoo Lab. Esto es un Jan Ray. Esto es un Clone. Metal Zone. ¿Qué más hay? Esto es un Octa Fast de Full Tone. Un Fast. Esto es un... ¿Cómo se llama? Big Muff. Un Rat. Un Sonic Distortion de Maxon. Un Sur Riot con la versión de Germanium. Un Tube Screamer. Una Distorsión de Tape. King of Tone de Analog Man. Un par de Tube Screamers más. Y un Send Drive. Esos son los que yo he seleccionado por colores. Acá pueden filtrar por colores. Por ejemplo, esos son los fases. De los que más me gustan. Esos son los Tube Screamers que más me gustaron. Las Distorsiones. Etcétera. Escuchemos el King of Tone. Sobre un ampli... A ver... ¿Cuál que era? Un Twin. Un Twin del 66. Blackface. Ahora, si quieren pueden poner también los Overdrive en paralelo. Por ejemplo, voy a tener abajo un King of Tone de Analog Man. Y arriba, un Fuzz. Entonces los puedo mezclar como yo quiera, ¿no? Puedo poner tanto de uno y tanto del otro. Pero bueno, dejemos los Overdrives por ahora porque tenemos mucho que recorrer todavía. Y si nos quedamos probando los Overdrives, también nos quedamos hasta la próxima semana. De hecho, me gustaría hacer otro video mostrándoles todos y cada uno de los Overdrives uno por uno. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Voy a regresar esto acá. Escuchemos ahora algunos de los moduladores. Empecemos por el chorus. A ver, ¿qué chorus quieren? Ahí, todos estos. Voy a elegir el C2. Japan siempre va a ser Boss. Así que esto es un Boss CO2. Escuchemos otro. Voy a poner el Dimension C, también de Boss. Pasemos ahora a los trémolos. Yo armé también una librería de trémolos. Bueno, tengo dos librerías de trémolos, pero vamos a coger esta en la que tengo los trémolos ordenados por tipo de onda. Esa es la onda triangular. Aquí, en mi canal B, tengo la onda sine. En el canal C, tengo la onda square, la onda cuadrada. Y por último, en el canal D, tengo la onda trapezoidal. Uno de los moduladores que más me gusta es el Rotary. Está acá. Vamos a ponerlo aquí. Otro bloque muy interesante es el de Pitch. Lo voy a poner acá en vez del compresor. Aquí pueden poner, por ejemplo, un Whammy. Y asigno aquí que esté controlado por mi pedal de expresión. Estoy moviendo el pedal de expresión con el pie y pueden ver que va de 0 a 100%. Y pueden elegir las opciones regulares del Whammy. Pero el que me pareció súper útil es este de acá, el Virtual Capo. Entonces, si tienen que tocar, por ejemplo, este tema. Pero lo tienen que tocar en mi bemol y qué flojera llevar una guitarra en bemol solo para un tema. Ponen el Virtual Capo, le bajan aquí un traste o medio tono y ya tienen esto. Pasemos ahora a ver los delays. Tenemos todos estos delays. Y también tenemos los Multi-Tap Delay que tienen todas estas locuras de acá. Todos los delays que se pueden imaginar. Tengo también mis librerías ya armadas de delay. Delay modernos, delay vintage y estos que me gustan un montón. Los Memory Man Deluxe que los tengo ordenados así. En el canal A los tengo en negras. En el canal B tengo este mismo delay, pero en corcheas. En el canal C tengo este mismo delay, en corchea con punto. Aquí puedo poner todos los tipos de valores habidos y por haber, como pueden ver. Y por último, en el canal D tengo tresillos como triplets para hacer slapback. Como se podrán imaginar, también tenemos todos los Reverbs habidos y por haber. Esos son todos los que hay. Hay de todo, ¿no? Plate, Room, Hall, Spring. Y los Reverbs son los casos, ¿no? Cumulo, Nimbus, Deep Space, qué sé yo. Pasemos a revisar lo que son las escenas. Estos botoncitos de acá son las escenas. Tenemos ocho escenas disponibles. Las escenas son como partes dentro de un preset. Si un preset es, digamos, una canción, canción 1, las escenas son las diferentes partes de la canción. Uno intro, dos versos, tres coros, cuatro puentes, cinco solos. A ver, vamos a armarlo. En la escena 1, aquí le voy a poner de nombre intro, voy a activar el overdrive y el delay. En la escena 2, que va a ser el verso, voy a apagar el overdrive y voy a poner en vez del delay un reverb. Entonces tenemos intro, escena 1 y en la escena 2 solo el reverb. En la escena 3, que va a ser mi coro, vamos a ponerle aquí coro, voy a activar el otro overdrive y voy a ponerle un chorus. En la escena 4, que vamos a decir que va a ser el puente, voy a cambiar el chorus por un trémolo y voy a volver a utilizar el delay. Pero no quiero que el trémolo tenga esta onda, sino la cuadrada, entonces lo voy a cambiar aquí. Y en la escena 5, que va a ser el solo, voy a activar este overdrive, pero no quiero que sea ahora este Tube Screamer, sino quiero que sea otro. Pero no puedo grabar sobre este canal, voy a elegir otro canal, digamos este de acá, y voy a elegir, por ejemplo, el SendRoy. Voy a apagar esto, y ya está nuestro sonido en el solo. Digamos que queremos otro delay más, o si quieren aquí, no sé, cualquier cosa, un phaser. Ya está, solo con phaser de Van Halen. Vamos a ponerlo mejor acá. Tiene más sentido que este acá. Entonces pueden ver que las diferentes escenas activan o desactivan diferentes bloques. Y también definen cuál de los canales de cada bloque se está utilizando. Por ejemplo, revisemos aquí. En el solo, estamos utilizando el SendRoy, pero si voy a la escena 1, estoy utilizando el King of Tone. Entonces ese detalle de los canales por escenas es algo que convierte este sistema en algo increíblemente flexible. Bueno, luego les muestro cómo controlo estas 5 escenas con solo 3 switches. Aquí a la derecha pueden armar sus setlists. Este es, por ejemplo, mi setlist de Send. Y pueden cambiar el orden como quieran, dependiendo de... No sé cuál sea el setlist del día. Un gran contra que tiene el FM3 Turbo es que no puedo poner dos amplificadores al mismo tiempo. Si abro acá, ya no me permite poner ni un amplificador más, ni un cabinet más. Por más que parece que sí tuviera procesador suficiente para hacerlo, no sé, no lo permiten. ¿Será tal vez una estrategia de marketing para no tumbarse las ventas del FM9 y del rack? Probablemente. Ojalá lo hagan o lo permitan en alguna futura actualización. Ahora pasemos a hablar de los cabinets y de los IRs. Cuando yo compré el cabinet para mi Plexi, fui a la tienda física de Tube Amp Doctor en Alemania. En esa tienda tienes que sacar cita con semanas de anticipación, pides qué cabinets quieres probar, yo elegí creo que seis, y el día de la cita entro y estaba en los seis cabinets que había pedido, con los seis parlantes que había pedido, esperando que yo ponga mi amplificador encima y vaya probando uno por uno. Y me pasé más de una hora probando cada cabinet con mi amplificador que había tenido que llevar. Esa experiencia de probar diferentes cabinets con mi amplificador me pareció algo increíble, algo de lujo. Pero ahora, miren esto. Miren esta lista. Literalmente más de mil cada mil veinticuatro cabinets y un montón de slots para que graben sus IRs. Ah no, acá hay más todavía. Oh, su madre. Obviamente no vamos a ponernos a probar cabinets porque nos quedamos no hasta la próxima semana, sino hasta el próximo año, pero pueden ver que hay de diferentes marcas, de diferentes modelos, de diferentes tamaños. Uno por doce, uno por quince, dos por doce, cuatro por diez, cuatro por doce, de todo. Y no solo eso, sino también con diferentes micros, con ribbon, con 57, con combinaciones de micros, con condensadores. En cada bloque de cabinet tú tienes para elegir dos cabinets y ponerlos en estéreo, juntarlos en mono, como quieras. Pero eso, amiguitos, no es todo. En la última actualización han agregado los Dyna Caps, en los que no solamente puedes elegir el micro, por separado del cabinet, porque los cierres vienen juntos. Acá puedes elegir el micro, separado del cabinet, y también puedes poner dónde quieres que esté el micro ubicado con relación al cono. Acá puedo poner este, que seguramente es un 57, y acá, no sé, un ribbon. Y lo más chévere es que automáticamente se van a alinear las fases. Algo que sería un dolor de cabeza de horas en el estudio, que literalmente lo ha sido. Acá simplemente lo pones como quieras, como te gusta, y ya, las fases van a estar siempre alineadas. No soy perro, pero guau. Ahora quiero mostrarles cómo controlo toda esta locura con solo tres switches. Como les conté, yo armé las partes de cada canción en las escenas. Aquí pueden ver que esta es con la que comienzo, aquí siempre va a estar el coro, todos los presets, al medio siempre voy a tener el coro, y a la derecha voy a tener el sol. Entonces, si aprieto una vez aquí, voy a estar en el verso, pero para pasar a la escena 2, dejo apretado y miren cómo se movió. Aprieto una vez y estoy en el verso. Aprieto y dejo apretado y paso al lead. Lo mismo pasa con el coro. Aprieto una vez, estoy en el coro. Dejo apretado y paso al bridge. Ahora, este voz FS6 yo lo tengo programado así. El de la derecha, el botón B, siempre va a ser tap tempo. Aquí pueden ver que el tap tempo se va cambiando. Y el de la izquierda, este de acá, tiene una función diferente. Aquí estoy en mi menú regular, digamos, y si lo aprieto una vez, va a pasar a un menú en el que puedo elegir la siguiente canción o la canción anterior. Y una vez que ya he elegido qué canción quiero, pongo aquí, play y regreso a mi menú principal. Ahora, si lo dejo apretado, voy a pasar al menú de setlist y acá voy cambiando setlist según las bandas, por ejemplo, un setlist es Zen, el otro setlist es la banda Guillermo, el otro set es Mi Proyecto o Eric Martin o lo que sea. Y una vez que ya elegí mi setlist, le doy play, voy a tener de nuevo mi menú principal. Entonces, para mí, con estos tres switches más el controlador dual es más que suficiente. Y como les dije antes, si necesitan más botones, pueden conseguir el FS6 o el FS12. Y ahora pasemos a ver el pedal de expresión. Puedo asignar que este pedal de expresión haga lo que yo quiera. Por ejemplo, que sea un wah-wah. o que controle el mix del delay. O el mix de cualquier efecto, por ejemplo, el rotary. O, lo más chévere, que haga más de una cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, que cuando lo subo le baje el mix al trémolo, pero que le suba la ganancia al amplificador y que le suba el delay. Ok, hasta aquí, todo divertido. Hasta ahora, todos los contras no han sido tan graves. Han sido más que nada caprichos. Cosas que me gustaría que fueran diferentes, pero en verdad no pasa nada. Pero ahora sí, pasemos a la parte seria. Porque Fractal tiene dos grandes problemas. Dos problemas muy serios y muy urgentes. Problema número uno. Escuchen esto. Cuando cambias entre un sonido y otro que son muy diferentes, tiene un segundo en el que se mutea. Tiene un hipo. Se atora. Ese segundo de silencio puede ser mortal. Imagínense que están entrando al suelo y les pasa esto. Fractal, eso es un... Ahora, antes que se asusten más de la cuenta, hay que decir que eso solo sucede cuando estás cambiando de sonidos que son súper diferentes. De un amplificador a otro, con muchos cambios de pedales, cosas así. Pero cuando agregas o quitas solo un par de efectos, no pasa nada. En ese caso no se da ese problema. Pero igual es algo que hay que arreglar y es algo que hay que arreglar urgentemente. Fractal, punto. Pasemos al problema número dos y es que no hay stock. Para empezar, ninguna tienda lo vende. Solo se puede comprar desde la página web y tienen un solo distribuidor autorizado que esté en el Reino Unido. Pero de nada sirve porque no hay stock. O sea, tienen que anotarse en una lista de espera de quién sabe cuánto tiempo. Es más, vamos a preguntarle a Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste en lista de espera para tu FM9? ¿Cómo estás? Oye, alucino que yo estuve en la lista de espera del FM9 lo pedí en febrero del 2021 y ese siempre llegó en octubre del 2022. 21 meses, casi dos años. Por eso, en Reverb encuentras el FM3 usado más caro que el FM3 Turbo nuevo. Bueno, eso en realidad no es un problema de Fractal ni del equipo en sí. Más bien es un problema de nosotros los consumidores. Pero igual, punto en contra. Yo conseguí este rápido porque vi justo el post de Instagram cuando dijeron acaba de salir el FM3 Turbo, hay stock. ¡Cachín! Pasé tarjeta y al día siguiente ya no había stock. Alonso pregunta ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro? El FM3 Turbo en la página de Fractal está a 1099 dólares. A eso tienen que sumarle los taxes gringos, el envío y ojo que no hacen envíos fuera de Estados Unidos. Así que si no viven en Estados Unidos tienen que conseguir a alguien que se los lleve o que se los mate. En ese caso tienen que agregar los precios de envío y por último tienen que hacer el pago de aduanas en su país. O la opción más fácil si quieren evitarse toda la logística es que se contacten con Custom Guitars Perú que fueron quienes trajeron mi Fractal FM3 y yo no tuve que hacer nada. Simplemente esperé una semana o dos y llegó perfecto. Chris pregunta ¿Qué tan complicado es setear el FM3? Desde el editor de la compu como pudieron ver es bastante fácil y bastante divertido. Con los tutoriales de Rush Rosling en YouTube aprendí prácticamente todo. Solo he tenido que ir un par de veces al manual a buscar algunas cosas muy puntuales. Claudio pregunta ¿Qué tan difícil es setear sin PC? Claudio, lamento decirte que es casi imposible. El editor de la pantalla del pedal lo puede hacer ya pero es mucho menos amigable. O sea, está bien como para hacer algunas cosas básicas pero para hacer todo lo que hemos hecho ahora entiendo que se puede ya pero no es nada amigable. Sobre todo ahora que hay opciones de pedales que tienen prácticamente un iPad ahí en la pantalla. En eso se han quedado un poco atrás los muchachos de Fractal pero pero espero que se pongan al día. Por eso siempre ven a los guitarristas que usan Fractal en la prueba de sonido o en el ensayo con la laptop ahí. Entonces Claudio creo que tenemos que asumir que tener un Fractal significa llevar la laptop al ensayo o al menos a los primeros ensayos o aprender a usar el editor del pedal. Yo lo intenté pero me rendí súper rápido. Prefiero sinceramente llevar mi laptop. Leo pregunta ¿Es superior al Kemper o al Neural DSP? Leo, no lo sé no estoy tan familiarizado con esos dos equipos como para emitir un juicio objetivo. Tony pregunta ¿Puedo freír un huevo si se recalienta? No, no se recalienta para nada. Los primeros días los tuve muchas horas seguidas prendido y nunca se recalentó. Lo que tendrías más bien sería un huevo crudo chorreando por todo el Fractal. Además, ¿quién compra un Fractal para freír huevo? Amigo, cómprate una sartén. Max pregunta ¿Cuál es la diferencia entre el FM3 y el FM3 Turbo? La principal diferencia es que el procesador del Turbo es más potente y aparte de eso hay un detalle que las pantallitas que están sobre los switches son un poco más grandes. Hasta donde yo sé esas son las únicas dos diferencias. Bueno, si tienen más preguntas sobre el FM3 Turbo escríbanlas en los comentarios y tal vez podamos hacer otro video respondiendo más preguntas. En conclusión, ¿pasó la prueba? Sí pasó la prueba. Queda, al menos por ahora. Somos Team Fractal al menos hasta nuevo aviso. Lo recomiendo sí, si no te molesta esperar. Seguiré buscando algo mejor por el momento no, pero tal vez eventualmente haga el upgrade a la versión en rack. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Si les gustó no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias a todos los Patreons que apoyan este canal desde ahí y si quieren unirse a nuestro grupo de WhatsApp están invitados a suscribirse aquí. Cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau. Chau.